Si me permite le voy a sacar varios nombres, no sé si has jugado alguna vez a esto de te menciono un nombre y me haces un comentario. Alguna vez. Vale, pues vamos a hacerlo hoy también si le parece, señor González. Le voy a mencionar varios nombres y usted puede hacer dos cosas, o me dice una breve frase o lo califica con alguna palabra. Así que, si le parece, Juan Espadas. No está. Carmelo Romero. Buen alcalde. Mario Eugenia Limón. La que se le olvida diariamente en la provincia. ¿Usted cree que el Partido Popular va a conseguir la diputación? Ya lo dijo en una red de presencia. No me cabe la misma duda. Lo tiene muy seguro. Y en ello estamos trabajando. Gabriel Cruz, alcalde de Huelva. El ausente. Me puede hacer una frase corta, si también lo considero oportuno. ¿Pilar Miranda? La proyección y la que está revolucionando el puerto de Huelva. Y a dejar esa pausa. Si me permite. ¿Pablo Casado? Pues, el que fue presidente del partido. ¿A usted le decepcionó? Bueno, no es cuestión de decepcionar. Es cuestión de gestionar los momentos. Y entiendo que Pablo, al que aprecio mucho, pues no ha gestionado bien un momento concreto de nuestro partido. ¿Pedro Sánchez? El presidente, para el que no existe, para nada, la provincia de Huelva. Se acordará de Sánchez todos los días, ¿no? Cuando se levanta por la mañana, Pedro Sánchez de la cabeza. Yo pienso más en Juanma Moreno. Me gusta más pensar en positivo. ¿Y Núñez, hijo? El futuro de España.